Este es un salmo también que proclama esto, sin palabras, sin nada, pero toda la creación está cantando la perfección de Dios, el amor de Dios, que realmente todo el Señor lo ha hecho con sabiduría. Es una obra de arte, una obra de ingeniería. Todo, todas las criaturas y el necio no se da cuenta. El necio no se da cuenta. Cree que puede obrar, manipular, sin ver que todo, todo está cantando al Creador, para que le demos gloria. Pero no se da cuenta, necio, ¿no? Como pensar que todo, que te pones a ver con el microscopio, con el telescopio, a simple vista, y que todo, todo tiene ingeniería dentro. E ingeniería, se puede decir así, ¿no? O sea, el hombre, muchas cosas, no es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Y no se da cuenta que todo eso tiene una mente inteligente que lo ha hecho. Está proclamando un mensaje, dice aquí, día, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Está hablando de Dios, está hablando del amor de Dios, porque el amor, cuando se está diciendo así, cuando se habla de una perfección buena, que es para, o sea, no sé cómo decirlo, está en relación entre lo bueno, o sea, las características de Dios, ¿no? Su bondad, su perfección, su todo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El necio, ciego. Querrá hacer sus chapuzas, ¿no? Y utiliza esto, y esto, y esto, y yo hago aquí, y me hago... Esa es a mí la impresión que me da de los tiempos que vivimos, ¿no? Que utilizan técnicas todas psicológicas, ¿eh? Y de manipulación de las mentes para llevar al hombre a una esclavitud, su capa de libertad, enajenado de esta belleza, fuera de la comunión con el mundo, ¿no? Con la creación, que aunque está herida, ¿no? Porque falta esa perfección que le ha dado el espíritu, pero que por el pecado del hombre toda la creación ha quedado sometida a la frustración, pero no está totalmente perdida. Así aún se ven las perfecciones de Dios en las criaturas. Y ellas mismas dicen, no me he creado yo, no me he creado yo, yo no soy aquí un producto de la casualidad. No soy un producto... Pero el necio no se da cuenta. Está cegado. Sabemos quién es el que ciega, ¿no? El príncipe de este mundo. Que lo quiere todo manipular, darle la vuelta. Que lo que está creado para el bien, nos traiga la perdición. Y el hombre que tiene esta bendita libertad, no hay que maldecirla, ¿no? Es bendita libertad, porque así podemos unirnos a Dios. En amor. Bendita libertad sabe cómo transformarla en nuestra esclavitud. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Con todas estas leyes que se están incorporando, están rompiendo todo lo que... Pues todo era herencia cristiana, ¿no? Es otra cosa, ¿no? No se le da gracias. Todo es herencia cristiana. Porque está basada en la verdad. La verdad es Cristo. Bueno, es un... Para estar hablando largamente, ¿no? Pero duele el corazón ver cómo... Se va destruyendo, ¿no? Muro, columna tras columna. Y el edificio... Y acabaremos, ya te digo. Si el Señor no interviene de una manera clara y patente, El hombre esclavo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien. Sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba. Contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo. Y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.